La próxima semana la Cámara de Comercio e Industria de Teuzo y Galpa llevará a cabo Congreso de Arbitraje Internacional en el que se pretende apoyar al sector empresarial en capacitaciones de seguridad jurídica. En la constitución del Centro de Constitución y Arbitraje en la CCIT estamos realizando este seminario sobre arbitraje comercial en el cual el objetivo principal es la divulgación de los métodos alternos de solución de controversias. ¿Cómo lograr esto literalmente o en la práctica también? Solicitando a los empresarios de que pongan la cláusula arbitral en sus contratos entre ellos mismos o con el Estado o con terceros para que las controversias que se pudieran dar se vengan a dilucidar de una manera rápida y satisfactoria en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Teuzo y Galpa. En dicho Congreso se espera contar con la presencia de pequeños, medianos y grandes empresarios y hasta de abogados. Este Congreso está abierto para lo que son abogados, que estén interesados en conocer sobre los mecanismos alternos de solución de conflictos, empresarios, público en general, árbitros institucionales de este centro, con el objetivo de que puedan saber y conocer que las controversias puedan resolverse a través de lo que es la conciliación y arbitraje y no únicamente asistiendo a lo que es la justicia ordinaria. Esta iniciativa de apoyo en temas jurídicos surge de los 15 años que el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio cumplen de apoyar al sector empresarial para promover un clima de inversión en el país. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Genay Zaguirre.